Continuamos con la historia, pues ahora que la corporación Helix ha sido despedida, a Lin G se le ha desbloqueado la plataforma para poder finalizar su profesión, mientras tanto hace los preparativos para asistir a la fiesta de cumpleaños del abuelo de la señorita G, después de todo los padres hicieron hincapié en que tenían que ir los dos para que los conociera la familia. Ante esto, el prota no sabía qué regalar, por lo que recurre a la gerente Jian Yan para saber dónde comprar pinturas antiguas o caligrafía, por su parte, la señorita Jian le recomendó las pinturas del famoso Chan Dakian, el prota sorprendido le preguntó en dónde las podía conseguir. Sin embargo, la morra le dijo que el presidente de Didi tenía algunas obras, por lo que se las pediría y se las obsequiaría, pero el prota no estaba de acuerdo con eso, pues no quería deberle un favor, por lo que decidió pagarle con el 1% de las acciones de Didi, además, le pidió que las mandara al Hotel Península, donde las recibiría el gerente del mismo. La gerente Jian se puso feliz de ayudar al prota, por lo que aprovechó el momento para concretar una reunión con el presidente de Didi, sin embargo, el prota comentó que lo visitaría luego de completar algunas tareas. Después de despedirse, el prota recibió una nueva notificación de pedido con dirección al Hotel Península, por lo que era conveniente para él, pues también iba al hotel. La persona que había hecho el pedido, era una mujer llamada Yang Jansin, y por la conversación que tenía por teléfono, la chica iba al hotel a encontrarse con su amado, pues decía que se preparara pues llevaba una buena lencería, bueno entenderán por qué explico esto ahorita, ya que más adelante es importante, para un giro en los acontecimientos. Bueno sigamos, el prota llega con la mujer y comienza el viaje, pero la mujer sorprendida por la estrategia de marketing por parte de la compañía de Didi, pues el usar autos de lujo para hacer pedidos era algo único, sin embargo, Linji aclara que el auto no es de la compañía, sino suyo, y como ya sabrán, vuelve a ocurrir lo de siempre, pues la mujer no cree que el prota sea el dueño del auto y comienza con su estigmatismo. Ahora bien, como el prota ya ha pasado por situaciones similares, decidió no seguir hablando con ella y tomar un atajo para llegar más rápido al hotel y deshacerse de ella, sin embargo, eso también causó molestia en la mujer y volvió otra vez con sus reclamos. Una vez que llegaron al hotel, la mujer entró al hotel por la puerta trasera, pero no sin antes dejar una reseña de una estrella al prota, pero al ser solo una estrella, no le servía para finalizar la tarea, por lo que mejor se fue a ver a Kim Yan, pues ya había acordado una cita con ella. El prota llevó a Kim Yan al centro comercial para hacer algunas compras y pasar algo de tiempo con ella, además la morra aprovechó para comprar un traje de baño, recuerden que le había prometido al prota anteriormente, después de visitar un par de tiendas, por fin encontraron una en donde vendían un bikini de su talla, además de que fue el mismo prota quien lo eligió. Después de hacer la compra más importante, la pareja visitó el cuarto piso del centro comercial, para comprar algunas otras cosas, entre ellas estaba comprar un vestido de gala de diseñador, al llegar, encontró uno que le gustó mucho y decidió probárselo, sin embargo, tuvo problemas para abrocharlo y le pidió ayuda a Lin Ji. Después de ayudarla a probarse el vestido y darle su opinión sobre su apariencia, Kim Yan compró el vestido, pero en ese momento, otra pareja llegó al lugar, y a la mujer le gustó el mismo vestido que a la señorita Kim, por lo que hicieron el pedido, pero ya no había existencia, pues sólo había un conjunto de la prenda, por lo tanto, el hombre de forma arrogante, le dijo a la joven asistente que le quitara el vestido a Kim Yan, pues a sus ojos, ella no tenía el dinero para comprarlo. Ante estas declaraciones, Kim Yan no se quedó callada y le refutó al hombre sus comentarios, por su parte, la mujer pelirubia arremetió contra la señorita Kim, pues le dijo que el vestido valía más de ochenta mil yuanes, algo no muy barato. Pero la respuesta de Cuen Yan, humilló a la mujer, pues declaró que, si ese era el precio, ella se lo podía permitir por su cuenta, aclarando que no necesitaba que otro lo comprara por ella. Para defender a su mujer, el hombre se dirigió una vez más a la asistente de la tienda para que le vendiera a él la prenda, y si lo hacía le daría veinte mil yuanes extras como su comisión, sin embargo, la asistente volvió a negarse, pues la señorita Kim ya había apartado el vestido. Por su parte, el prota al ver la actitud molesta del hombre, decidió entrar a la contienda y aplicar la misma estrategia del otro hombre, sólo con una diferencia, pues en vez de ser veinte mil, él aumentó la cantidad a doscientos mil yuanes. Además, para finiquitar el problema, el prota dijo que la pareja del hombre no se miraría bien en el vestido, pues le hacían falta atributos para resaltar, caso contrario a la señorita Kim, ante estas palabras, la otra pareja decidió por no seguir con el altercado, pues no tenían forma de ganar. Después de la compra del vestido de Kim Yan, ahora le tocó el turno al prota, pues fueron directos a la tienda de trajes formales, ahí el prota se probó algunos trajes y dejó hipnotizada a la pobre de Kim Yan, pues no le quitaba la mirada. Después de terminar las compras en el centro comercial, la pareja se dirigió a la villa de Lin Ji, pues tendrían una tarde para ellos solos, además, ya se notaban más como pareja. Ya en la villa, ambos disfrutaron de un buen momento mientras se lanzaban miraditas de amor, e incluso el prota le dio clases de natación a Kim Yan, y para finalizar el buen momento, ambos terminaron haciendo el delicioso. Después del momento de pasión ardiente, el prota utilizó el móvil de Kim para darse las 5 estrellas y completar una tarea más, además, el progreso de finalización aumentó a 75%, por lo cual le fue dado 100.000 puntos de habilidad, y como gran recompensa el puerto Wangjiang, el segundo muelle más grande de China, además de poder desbloquear la siguiente carrera. Después de revisar su estado, el prota comenzó a charlar con la señorita Kim, y en confianza le dijo que era huérfano, ya que tan pronto como nació fue mandado al orfanato. Ahí la señora Wang, quien era la encargada del orfanato fue quien lo cuidó como su verdadera madre. Por su parte la señorita Kim se disculpó por hacerlo recordar una historia un tanto triste, pero a Lin Ji no le importó, por lo que terminaron por irse a dormir. En medio de la noche, el prota recibió una llamada de su madre Wang, ella le dijo que su exnovia le había llamado para decirle que, el prota había roto su relación con ella, por lo que le pidió que hablara con él, pero el prota no dio su brazo a torcer, pues consideraba que no debía retroceder ante esto. Ahora bien, dejando ese tema por su lado, la madre Wang le pidió al prota que fuera a conocer a una chica, la cual era hija de una de sus amigas, la mujer se llamaba Song Wen, el prota no pudo contradecir a su madre y aceptó ir a la cita. Al día siguiente, el prota asistió al lugar de reunión, ahí se encontró con Song Wen, su madre y hermano, además de otros, y lo primero que preguntó la madre fue si podía tener un descuento para comprar una casa, pues creía que el prota trabajaba en una empresa inmobiliaria. Pero el prota contestó que había sido despedido y que a duras penas llegaba a fin de mes, algo que, por supuesto no le gustó a la señora, pues consideraba que la madre Wang la había estafado, pero su hija la calmó, pues tenían en mente el orfanato. Aún así, la señora decidió seguir adelante con su plan, pues le pidió al prota que comprara una suite de lujo en Songhai, pagando la totalidad, y tendría que tener por lo menos unos 100 metros cuadrados, nada más. Después de escuchar esa demanda, Lin Ji, preguntó si querían algo más, y por sí creían que no querían más, pues una de las tías dijo que se tenía que pagar el precio de la novia, el cual era de 888 mil yuanes, algo barato para su suerte. Aunque el prota se sorprendió por eso, decidió seguirle el juego hasta el final y preguntó si querían algo más. Ahora le tocó el turno al hermano de Songwen, y éste dejó en claro que quería un coche importado, de un valor no menos a 500 mil yuanes, algo barato para él. Después de escuchar sus demandas, el prota dijo que eran por lo menos unos 10 millones, por lo que la pregunta sería de dónde sacaría el dinero para hacer el pago. La madre dijo que tenía que apoyarse en su familia, pero el prota le recalcó que sus padres estaban desvividos, así que no había forma. Sin embargo, el hermano fue quien sacó el tema a relucir, pues dijo que el orfanato se iba a trasladar a otro lado, por lo que, si se vendía el terreno, el prota sería rico, ese comentario fue un error total, pues el prota se enfureció tanto que le roció té en la cara del joven, y los llamó desvergonzados. Acto seguido el prota salió del lugar. Por su parte, el hermano de Songwen, tomó una maceta y esperó a que el prota bajara para lanzársela, pero no logró pegarle, pues el prota la esquivó, sin embargo, el coche del prota fue golpeado, por lo que preguntó cómo lo compensaría. Sin embargo, la familia al ver el coche de Lin Ji, comenzaron a actuar como unos verdaderos desvergonzados, pues la chica con estrelites en los ojos le dijo que quería trabajar con él, pues ella creía que no era una mala persona y aunque no tuviera un trabajo, ella quería estar con él. Pero el prota, no se dejó llevar por ello y les dijo que tendrían que pagar 200 millones en una semana, de lo contrario los llevaría a la corte, y se fue de ahí. Ahora bien, cuando el prota se fue, tanto la madre como el hermano recriminaron a la mujer de no poder atrapar a Lin Ji, por lo que todo lo sucedido era su culpa, por lo tanto, tenía ella que pensar cómo compensarle. Ahora pasamos al puerto Wangjiang, la nueva adquisición del prota, pues había ido a supervisar, sin embargo, vio a un gerente de operaciones haciendo negocios un tanto fuera de lo común, con una mujer que había dañado algunas cosas del muelle, pero que no quería pagar con dinero sino con cuerpo. Pero el prota los interrumpió diciéndoles que, si la mujer no pagaba, lo haría el gerente. Obviamente esto no le causó gracia al gordo, pero el prota no se detuvo y se fue a las oficinas. Al llegar a la recepción, el prota se presentó y preguntó por el gerente principal. La recepcionista lo llevó a la sala de conferencias, pues ya lo estaban esperando, querían comenzar la reunión de inmediato, pero faltaba el gordito que estaba en pleno delicioso con la morra que no tenía dinero para pagar, por lo que el prota decidió esperar. Tres douritos después, el hombre llegó arreglándose la camisa, y en cuanto vio al prota, se dio cuenta de que era el dueño de dicho lugar, por lo que procedió a hacer la confiable reverencia para que lo perdonara, sin embargo, el prota ordenó que lo sacaran del lugar. Después del incidente, el prota habló con los directivos y comentó que había observado el lugar y notó que había lugar para mejoras, por lo que esperaba propuestas lo más pronto posible, además a Lin Ji, no le gustaba que el lugar estuviera en el segundo lugar, pues él quería que fuera el primero, por lo que prepararía el dinero para la renovación y, además, como algo extra el prota subiría los sueldos en 20% de los empleados y el sueldo de los gerentes, incrementarían en un 10%. Al terminar la reunión el prota salió con rumbo al Hotel Península, pues habían llegado las pinturas que compró con el presidente de Didi, además también le llegó la notificación de que el reloj conmemorativo que había comprado recientemente ya estaba listo, pero por el monto de la compra, tenía que ser entregado personalmente, pero el prota tenía que ir a la fiesta de cumpleaños del abuelo de Kim Yan, por lo que pidió que lo llevaran a ese lugar. El prota llegó a la fiesta, ahí lo esperaba Kim Yan, vestida elegantemente con la prenda que había comprado anteriormente, ella guió al prota hacia donde estaba el abuelo, pues quería presentárselo, sin embargo, en medio de la presentación, apareció Yang Jansin, quien anteriormente había viajado con el prota y quien dejó la reseña de una estrella. La mujer comenzó diciendo que el prota solo era un apestoso conductor de Didi, por lo que su prima había caído tan bajo, como para tenerlo como novio, además, agregó que su actitud fue horrible y que también intentó seducirla. Aunque Kim Yan intentó defender al prota, el abuelo se molestó, pero la prima no paró con sus reclamos e incluso insinuó que Kim era una tonta, por creer todo lo que le decía Lin Ji, otra de las tías agregó que, para evidenciar al prota, se llamara al novio y casi esposo de la prima, pues este era un agente regional de Didi. El nombre del tipo era Fusenpin y en cuanto llegó, comenzó a decir que el mes pasado la empresa había implementado el negocio de utilizar carros de lujo para hacer los pedidos, ante esto, dijo arrogantemente que el prota solo era un conductor ordinario. Además, sentenció que, si el prota había estado seduciendo chicas en el automóvil, sería informado a los altos mandos para su posterior investigación y castigo, a raíz de esto, el abuelo con una actitud desinteresada le dijo a Kim Yan que se deshiciera del prota, pues ya no era bienvenido en su fiesta. En medio de tales acontecimientos, unas personas llegaron al lugar de la fiesta y buscaban al prota, pues eran los empleados que traían el reloj conmemorativo, ante tal ostentoso artilugio. Todos en la fiesta se asombraron, pues no cualquiera podía tener ese artículo. Fue hasta entonces que todos en la fiesta comenzaron a felicitar al abuelo, pues su nieta tenía a un gran hombre de su lado, y el viejo con cara pálida, le dijo a su nieta castrosa que se disculpara de inmediato, cosa que no sucedió, pues la misma tía dijo que solo era un malentendido, nada por lo que disculparse. A pesar de que el malentendido se había aclarado, otra cuestión surgió, y fue la del porque el prota se puso el reloj, y no se lo dio al abuelo, pues con eso demostraba que no quería a Kim Yan, por otro lado, el novio de la prima regaló unas monedas antiguas con un valor de más de dos millones. La señorita Kim, tratando de salvar la cara de Lin Ji, entregó un regalo que supuestamente él había comprado, era un hermoso jade verde, pero la prima arremetió contra ella diciendo que esa baratija no era digna del abuelo. Por su parte, el prota comentó que ese regalo no era suyo, pues era algo que compró Kim Yan para su abuelo, y procedió a darle el obsequio que había conseguido para él, recordemos que el prota había adquirido una famosa pintura con el presidente de Didi. Ahora bien, cuando el anciano vio la obra, se dio cuenta que era la pintura San Dacian, cuyo valor rebasaba los 200 millones, pero algo interesante ocurrió, pues el novio de la prima, tomó la pintura y la rompió, pues dijo que esa obra era una imitación, pues la real la tiene su jefe, es decir el presidente de Didi, por lo que era su deber romper algo que fuera una copia. Con esta acción, los insultos contra el prota y a la señorita Cuenyan no se hicieron esperar, pero como era de esperar, el prota tranquilamente le dijo al prometido de la prima que a partir de ese momento ya no trabajaba para Didi, pues como el segundo mayor accionista, tenía el poder para inhabilitarlo. Algo que no le gustó al tipo, por lo que llamó al presidente de su compañía para confirmar lo que comentó el prota, pero al final, el presidente confirmó todo lo que había dicho Lin Ji, y eso dejó casi sin vida al pobre tipo, pues la pintura que había roto era verdadera. Sin embargo, la prima reprendió a Lin Ji por el despido de su novio, pues alegaba que estaban en el cumpleaños de su abuelo, por lo que no debía de ser severo con el hombre, además la tía acompañó los comentarios de la prima, pues se suponía que el prota era el novio de Qin Yan, por lo que tenía que tener consideración a la familia. Ante estas palabras, el prota respondió de forma precisa y dijo que, si Cuenyan le hubiera pedido no hacerlo, él la hubiera escuchado, pero como no era el caso, no había nada que hacer, por lo que, para darle el golpe final al tipo, que se había metido en una pelea con la persona equivocada, el prota le cobró el dinero de la pintura, pues eran más de 200 millones. Curiosamente, el hombre que estaba de rodillas, clamó al prota piedad y una segunda oportunidad, sin embargo, el prota no demostró misericordia, por lo que el pobre tipo recurrió a su novia, pero la mujer también lo abandonó, pues ella no pagaría sus deudas, por lo que terminó por romper su noviazgo. En ese momento, al tipo le llovió sobremojado, pues lo despidieron del trabajo, le cobraban una millonada y, por si fuera poco, su novia lo abandonó, supongo que, en un acto de desesperación, no lo quedó de otra, que rogarle a la mujer para que no lo abandonara, lamentable, que hasta el prota tuvo que decirle que se fuera, que esa mujer no valía la pena. Después del incidente, el prota le dijo a su suegro que llevara a los familiares a una habitación, pues tenía algo que contarle, al estar todos reunidos. El prota comenzó a contar sobre cierta escena en el Hotel Península, que fue protagonizada por la prima. El prota había recibido el pedido de llevar a la mujer al hotel, pero el ingreso fue por la parte trasera. Ya en el interior, la mujer se reunió con dos hombres morenos, y comenzaron a hacer travesuras. Linji recalcó que el problema en sí no son las travesuras, o las personas con las que las hizo, sino donde lo hicieron, pues fue en los pasillos del hotel, un lugar público. Ante estas acusaciones, la mujer quiso dar explicaciones, pero hubo muchas contradicciones. Además el prota enseñó un video como prueba, con las evidencias en mano. El abuelo le puso tremendo cachetadón a la nieta, por zorrilla y golosa, además también por ennodar su nombre y apellido. El prota, para no seguir observando tan penosa escena, decidió marcharse, por lo que se despidió de todos. Incluyendo a la señorita King, ya de camino al hotel, el prota recibió un pedido cercano, por lo que se dirigió a recoger al pasajero. La persona que había hecho el pedido, fue una estudiante que estaba siendo acosada por uno de sus compañeros, pues el sujeto quería que la chica se subiera a su vehículo, por lo que se molestó cuando ella dijo que ya había pedido un didi. El prota recogió a la chica y la llevó a su destino, en el camino, la chica platicó con el prota alegremente. Al llegar al destino, la chica pidió el número del prota, pues quería seguir en contacto con él, sin embargo, Lin Ji dijo que era muy ingenua, pues ella no sabía si el prota era una mala persona, como consejo le dijo que no lo volviera a hacer. Terminando el pedido, el prota recibió una llamada de Song Wen, pues quería que el prota la llevara al trabajo, pero Lin Ji preguntó por su dinero, sin embargo, la respuesta de la chica fue que, el prota había pasado la prueba y ahora ya eran novios, cosa que le pareció un sinsentido al prota, por lo que le advirtió que dejara de soñar, pues no le reduciría la deuda. Además, si no pagaban tendría que hacer una citación judicial. Al otro día, el prota recibió una solicitud de viaje, por lo que se apresuró a llegar. La persona que había hecho el pedido, fue la influencer que había ayudado a escoger el lujoso reloj. Ella se dirigía al circuito internacional de Songhai, propiedad del prota. En las afueras del lugar, había dos personas discutiendo. El prota y compañía se acercaron para saber qué pasaba, los que discutían eran dos influencers del espectáculo, pues la mujer llamada Ren Sichuan no quería que otros entraran a cubrir el evento, pues a decir de ella, el dueño del lugar y el joven Chinan, le habían dado la exclusiva, por lo que le pidió al tipo y la mujer rubia que acompañaba al prota que se fueran, pues no transmitirían hoy. Cuando llegó el momento del espectáculo, la mujer se dirigió hacia dentro del inmueble, mientras los otros dos miraban con envidia, sin embargo, el prota les dijo que podían transmitir el evento, pues él los llevaría al lugar. Ya en el lugar del evento, se podían observar diferentes coches de super lujo, por lo que los influencers comenzaron su transmisión, sin embargo, la chica llamada Ren, acusó a todos con Quenhan y con el gerente del lugar, pues reclamó que se habían colado personas no autorizadas, además del prota que los enviaba. Sin embargo, lejos de decir algo, tanto Quenhan como el gerente fueron a saludar al prota, y mientras lo hacían, la mujer preguntó si conocían al hombre, por su parte Quenhan dijo que Lin Ji era el dueño del lugar. El prota por su parte, habló con Quenhan para saber si la mujer era conocida suya, pues momentos atrás se había comportado de forma altanera, ante esto, Quen comentó que no era una conocida como tal, por lo que le pediría que se fuera, y en ese momento la chica fue sacada del lugar, aunque ella pidió una oportunidad, pues si no transmitía su carrera se arruinaría, pero hicieron caso omiso. Después de eso, tanto el prota como Quen decidieron competir, pues Quen quería ganarle al prota, solo que en esta ocasión apostaría en dinero, el monto de la apuesta sería de un millón por cada segundo de diferencia en cinco vueltas. La carrera comenzó y Lin Ji siempre mantuvo la delantera, por lo que al final fue el claro ganador, por lo que Quen entregó el cheque del premio, con este dinero, el prota le ordenó al gerente que arreglara el golpe que traía su auto, recuerden que ese golpe se lo dio el hermano de Song Wen, el prota se despidió de todos y se fue, aún le faltaban tres pedidos más para completar la carrera, por lo que mejor fue a comer antes de seguir haciendo pedidos. El prota fue a comer al puesto de la tía Liu, lugar que frecuentaba mucho anteriormente, pues su comida era bastante económica, sin embargo, la tía iba de salida a recoger a su hija en la escuela, pues ya era tarde. Ante esto, el prota se ofreció a ir por la niña, mientras la tía preparaba la comida, el nombre de la niña era Xiao Ling, el prota llegó a la escuela, pero vio que ya casi no había nadie en el lugar, por lo que se fue directo al salón de clases, ahí se encontró que la pequeña Xiao estaba siendo retenida por la profesora y por una madre de familia. Además, la profesora se le hizo conocida al prota, pues era la mujer que se había hospedado en el hotel anteriormente y que le había ayudado a quitarse a su exnovia. Ahora bien, el problema se dio, porque la pequeña Xiao arañó la cara de uno de sus compañeros, ya que éste la estaba molestando, sin embargo, la madre del alumno no quería reconocer el mal comportamiento de su hijo, y al contrario quería que se le compensara, pues a palabras de la señora, su hijo entraría pronto a la industria del entretenimiento. Ante estas palabras, el prota le dijo que estaba sobrepensando mucho las cosas, pues no era para tanto, además, el joven había agredido primero a la pequeña Xiao, por lo que tendría que disculparse primero. La madre por su parte dijo que tendrían que compensarla, o de lo contrario el problema no acabaría ahí, además no había nada malo en molestar a la gente pobre como la pequeña Xiao, por lo que sólo tenía que aguantarse. El prota no se contuvo y abofeteó a la mujer, y en respuesta a ella se quejó con la maestra, pues el prota los estaba intimidando, pero la profesora dijo que era su culpa por lo que reclamar era inútil, y le dijo a Lin Ji y a la pequeña Xiao que se fueran, pues ella hablaría del problema con el director. Sin embargo, el padre del chico llegó mentando madres, pues estaba molesto porque habían molestado a su hijo, y para agravar la situación el hijo le comentó que el prota había golpeado a su madre, por lo que el hombre se enfureció y le dijo que se pusiera de rodillas y se disculpara con su mujer, pues trabajaba para Kinan, por lo que tenía el poder necesario para sacarlo de la ciudad. Pero el prota, lejos de decirle algo al hombre, llamó directamente a Kin para quejarse, por lo que casi de inmediato el hombre fue despedido de la empresa, aunque pidió otra oportunidad, el prota no se tocó el corazón. El prota celebraba que él haya ido a recoger a la pequeña Xiao, pues si hubiera sido la tía Liu la cosa hubiera sido diferente, ya que hubieran sido intimidadas al máximo. Bueno mi gente, con esto terminamos la tercera parte de este entretenido manua, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.